Hola, soy Pilmuchi, soy músico en el programa de música electrónica, soy chileno, y ahora estoy en Chile nuevamente, normalmente vivo en Alemania. En mi inicio fueron escuchando música electrónica a los finales de los 80, y luego me puse a producir música electrónica en más o menos 96, 97, aquí en Chile. Fui inspirado por toda la música con influencias latinoamericanas, como caribeña, música popular, música andina, música latina, eso fue lo que nos motivó a hacer para un futuro. He hecho un álbum acústico, estoy produciendo, quiero viajar y buscar músicos en diferentes partes del mundo, y así producirlo, música más nativa, más acústica, aparte de seguir tocando y produciendo la música electrónica que hago. Ser originales, traten de sacar las cosas de aquí adentro, no desde afuera, y creen cosas con originalidad, más revolucionario y menos emulación.